Hola Arturito. Hola, ¿qué dices? Aquí hermano. Hoy ha llegado un email de Aldo de República Dominicana. A ver, a ver. Él quiere saber cómo puede ganarle una discusión a una mujer. ¿Cómo puede ganarle una discusión a una mujer? Así es. ¿Cómo puede ganarle una discusión a una mujer? No, 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 no. Eso es imposible. O sea, olvídate. O cualquier otra cosita, otra cosa que me quieras escribir, otra sugerencia que quieras, cualquier otra cosa, escribe a mi cuña. Pero para ese tema, olvídate. Y si averiguas cómo ganarle una discusión a una mujer, me pasa la voz, cuña, porque todavía no quiero saber. Chao, chao, cuña. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.